Música No se detiene la brisa, no para un corazón, no se detiene la vida Yo estaré aquí, señor presidente de la Cámara de Representantes Señor presidente de Correo, señor vicepresidente de Correo Señor director de Correo Nacional Señor legisladores, senadores, representantes Representantes de otros partidos políticos, pero son, por su presencia Yo creo que ese es el directo, el director de la Cámara de Representantes Querida compañeras, queridos compañeros Frente a Dios, se aprieta a cumplir medio siglo de vida En esta sala, hace 50 años Unido de personas que se habla en el Constituto La otra novedad que habla de la conjunción Una serie de sectores, movimientos sociales y políticos Construían la conformación de la fuerza política Apostando a la democracia Apostando a la construcción de la República Convencidos de que el camino de la política Es el camino para discernir Cuál es el rumbo de la sociedad Esa fue la fuerza de los fundadores aquí, en el Tribunal Y hoy, tras medio siglo En el que toda la República Todos los partidos Han pasado por tantos avocados Muchos dolores Muchas prohibiciones Muchas prohibiciones Cuando supimos superar Los procesos más oscuros En el estado de nuestra otra República Hoy aquí, en el Frente a Dios 50 años después Junto a los demás partidos políticos Que conforman el sistema democrático de este país Queremos reafirmar una vez más Una profunda vocación democrática De la discusión política Del debate fructífero Para conducir a la sociedad La expresión de este sello Es dejar un hito de memoria En el proceso político De esta fuerza política Constructora de la República Quiero agradecer especialmente Mi compañero Daniel Barba Por el logo Que hoy nos va a permitir lograr Repítanme Una expresión cárcel Quiero agradecer especialmente En el corazón A Miguel Ángel de Trabajo Que fue Gran inclusión De esta idea Y de tantos otros Que han cumplido en el momento Gracias Señores directores Gracias Señores representantes del partido político Compañeras Compañeros Por mucho más De medio cívico De lucha y de defensa De la República Estrella ¡Gracias! ¡Esto está muy bien! ¡Soy of course! ¡Gracias! ¡Gracias!